Jajaja Cueño mami pa que tu me llames esta hora loco Que es lo que tu dices Tu tenes tu cuarto ahi Yo sigo con mi cuarto eh Yo no voy a dejar mi mami por ti Aunque tu estas buenisima pero Que es lo que dime Sujeto oro Love a music Que es lo que Vamos a hacerlo eh Que es lo que es Mami que tu vas a hacer Soy uno Uno Soy uno Tu sabes que yo no me pago Soy uno Soy uno Dime que tu vas a hacer Soy uno Soy uno Tu sabes que yo no me pago Soy uno Soy uno Dime que tu vas a hacer Yo soy uno ahi Un desacatado en la calle que no le para na' Yo tengo pilas de mami Que me quieren mudar Vivo en alta mar Sin darle mente a na' Yo tengo mi cuarto Pilas de mujeres Que ya me complace Me dan to' los placeres Yo no ando adivinando man Soy un tigueron Y tu estas clara como yo machuco Con un meta marrón Dime que tu vas a hacer Con que me vas a resolver Que tu me ves lo que se Que es lo que tu quieras hacer Soy un digger Claro soy enredao Cinco por mi cuarto Y por eso estoy alineao Mami que tu vas a hacer Soy uno ahi Soy uno Soy uno ahi Ya jaja Tu sabes que yo no le pago Soy uno ahi Soy uno ahi fringe Dime que tu vas a hacer Soy uno ahi Y yo tengo pal было Tu sabes que yo no me pago Soy uno ahi Soy uno asi Soy uno ahi Lobo music Sujeto en oro Yo, yo rap records Yeah Que llenes Tu ta loco